Estamos entonces con Miguel Grueso de Leones Black, partidazo realmente, el día de hoy fueron muy superiores en la primera parte y en los primeros 15 del segundo ya lo liquidaban, 3 por 0, sobre el final se complicó, ahí en los minutos finales con la gente de Copa que casi los empata, pero bueno, definitivamente fueron superiores y felicidades Miguel. Muchas gracias, primeramente agradecerle a Dios por el triunfo y por el esfuerzo de cada uno de mis compañeros que gracias a ellos la unión se ve, cuando un equipo está unido siempre sale adelante y Dios lo respalda y eso es lo importante, que gracias a Dios pudimos sacar adelante este partido, pudimos clasificar a la semifinal que era lo importante y nada, agradecido con Dios por el triunfo que se dio ahora. En lo personal siempre tenemos que te destacas por ser la figura de este equipo, siempre apareces en los partidos importantes, hoy doblete, ¿cómo lo tomas? Claro, siempre le doy las gracias a Dios porque Él es el que hace esto, Él es el que nos da fuerza para seguir avanzando día a día y nada, trabajando día a día para lo que es Zeta Mateo, que es muy importante también para nuestra carrera y es bueno eso que estén cada día apoyando a cada uno de los jugadores para así podernos mostrarnos. El martes ese sorteo en vivo en el programa de Amato Leib, puede ser Tutti, puede ser Quinindé, bueno hay algunos equipos, Quinindé, perdón, entonces hay algunos equipos que pueden tocarles, ahí cualquiera, ¿no? Claro, no, esperando a ver quién nos toca y prepararnos, nada, prepararnos para lo que viene, ya esto aquí ya queda atrás, ya nos enfocamos en el partido que viene y a trabajar para poder, así mismo poder llegar a la final y darle ese triunfo a nuestra familia primeramente y a la hinchada que siempre está con nosotros. Bueno, te voy a pasar el micrófono, perdón, el marcador para que pongas tu firma en justamente otra de las figuras del partido acá a través de lo que ha sido todo este torneo de la Amato Leib, ahí está Miguel Grueso, ¿no? Figura de Leones Black, te agradecemos Miguel por, bueno, pues esta entrevista y, bueno, pues recordadnos la próxima, ¿no? Claro, no, muchas gracias, un saludo al canal que siempre nos está apoyando y bendiciones para todos, sigan apoyando.